Es un cliché decir, mi nuevo disco es el mejor que he hecho. No lo sé, probablemente sí, pero eso lo dirá el tiempo. Lo que sí es que es el disco que he hecho en las condiciones más felices de mi vida, donde me siento más pleno, festejando estos 25 años, donde siento que a pesar de que he logrado muchas de mis metas y muchas de las cosas que he soñado, que nunca soñé hacer, pues me faltan todavía muchas otras más que quisiera sorprenderlos en un futuro, y voy a seguir trabajando en ello. Pero por lo pronto le voy a echar toda la carne al asador al romántico de Sliss, agradeciéndole muchísimo también al equipo de Westwood, que es mi nuevo management, y que han hecho las cosas increíbles para que sucedan muy bien, pero sobre todo al equipo de Sony Music México, que es mi segundo álbum con ellos, y me siento bien orgulloso de ser parte de la familia Sony, y que estamos en el mismo canal de hacer las cosas con mucho profesionalismo, y con mucha calidad para un público que se lo merece, que se lo merece con esa calidad. Entonces ya lanzamos el segundo sencillo, este amor que pudo ser, y pues creo que el calentamiento del disco ha sido crucial, importante, porque salimos muy contundentes a los lugares y los puntos de venta y todo esto. Entonces yo creo que con este disco van a pasar cosas maravillosas, espero que pasen cosas más allá de lo que yo me hubiese esperado, y que la compañía de disco se haya esperado. Y seguimos batallando con la misma mentalidad de, primero que nada, divertirnos mucho, pasarla muy bien con un trabajo que se supone que es poner alegre a la gente y entretener de la manera correcta. Y así, aparte, puedo hacer algo más, puedo hacer, pues como me lo han dicho algunos, que me han escrito que les comentaba, un alivio medicinal también para los males, que le aquejen emocionalmente a quien sea, está increíble, si se le puede considerar también una pieza cultural, pues qué bonito, ojalá que lo sea. El trabajo del arte lo hizo Pico Covarrubias nuevamente, que ha trabajado en mis discos anteriores, también estuvo en el Sintema Sintec y en varios de mis discos de esta década y la pasada. Y es también un mexicano muy talentoso, él hizo el diseño a mano de todo el arte. Algunos de ustedes se acordarán que lo hicimos aquí en el Parque Limpo, invitamos a los fans y fue un evento real, en vivo, para ver cómo se tomaba esta foto y se hacía el arte interior del disco, que son fotos en el parque justamente, las flores que diseñó él a mano, todo el trabajo lo hizo en estos paneles a mano. No sé si esto se ha hecho en otro lado del mundo, pero sentimos que fue una idea muy original y que fue algo que lo hizo muy único y que la gente pudiera presenciar el arte realmente hecho en el momento, no realizado en una postproducción de Photoshop, sino realmente en vivo y al instante. Entonces, eso lo hace para mí un arte especial, ojalá que también el arte del disco quede en alguna nominación, en algún premio importante, porque a mí me parece que está precioso.